Hoy voy a hablar de carriles Su historia muy peculiar, les voy a relatar que así es como empieza Casi listo para el rastro, muy tirado al trasto, así lo encontraron En el completo abandono, muy triste y muy solo, de ahí lo sacaron Cuarenta dólares dieron a su antiguo dueño, por ese caballo Guillem Brocesa en la cuadra, le dieron confianza y su tiempo al tiempo Rigo Guillem con buen jale y excelente cuida, logran reponerlo Con mucha fe en este saino, rodillas boludas, eso no es pretexto Dale buen saludo de Copa Mandarino, para toda la cuadra Guillem Bro Y puro grupo que a velas de gones, es todo lo que hay Pura sangre tiene el cuaco, cabrón y fachoso y guía Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Vámonos, chiquitos! ¡Vamos, chiquitos! ¡Vámonos, chiquitos! ¡Vámonos, chiquitos! Y ahí lo sacaron 40 dólares dieron a su antiguo dueñón Por ese caballo Guillem Brocesa en la cuadra Le dieron confianza Y su tiempo al tiempo Rigo Guillem con buen jale Y excelente cuida Logran reponerlo Con mucha fe en este saino Rodillas boludas Esto no es pretexto Dale buen saludo de Copa Mandarino Para toda la cuadra Guillem Broz Y puro grupo Cabela de Bones Es todo lo que hay Pura sangre tiene el cuaco Cabrón y fachoso Y muy acelerado Al reventar esas puertas Con mucho poder Ya está comprobado Ahora sí que ya está listo Y en cuartos de milla Vamos a amarrarlo En el traque las apuestas Iban con el Rolex Y hasta daban blanco En cuarenta demostrando coraje Y agallas Los dejo blanqueados El alemán su jinete Lo dice sonriente Con este cagamo Campeonato Su hermano está puesto Y con el cuarenta Nunca se ha rajado Saludos al compa Cristian Afinix y al charco También saludamos Abierto pa' la nación Si quieren toparlo Saben dónde hallarlo Los dejo